El día en que me la presentaste Me pregunté que por qué no lo habías hecho desde antes Noté que en ese rato no dejaba de mirarme Y yo sin querer verle pero no pude aguantarme Desde que me la presentaste Hubo un intercambio de mirada, no sé si notaste Ella con su cabello suelto y vestido elegante No la puedo sacar mi mente desde aquel maldito instante No, 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 no No debió pasar, no debió pasar No, 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 no No debió pasar, no debió pasar Puedo hacer mis cosas, tengo mis defectos Pero mentiroso no soy Y antes de que te lo diga hay más por ahí Pa' mí te lo digo yo, yo y ella Nos entendemos es simple, tú sabes a qué me refiero Me gusta y la quiero, a ella la prefiero En mi cámara tengo perdón pero es cierto Y la primera vez que sentí super boom Me se siente lentamente como por dentro con zoom Recuerdo que me preguntaste que si la conocía Y te dije que no y pensaste que yo a ti te mentía Me cagaba que me preguntaras que qué pedo con esos me encantan No creas que si le duele me encantan sus fotos Es porque tu mejor amiga me encanta Es la verdad Yeah, no esperes que me lo guarde Porque neta Tu veis está que arde No es mi estilo ser así yo nunca vivo A tu amiga le fascina, le gusta estar conmigo La necesito cada segundo, cada minuto Y al parecer este sentimiento es mejor Desde que me la presentaste Hubo un intercambio de miradas No sé si notaste Ella con su cabello suelto y vestido elegante No la puedo olvidar desde ese bendito instante No, 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 no No debió pasar No debió pasar No, 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 no No debió pasar No debió pasar La vi me miró y hasta me guiñó el ojo Sonrió y así fue como empezó mi antojo Tiró unas miradas de frente conmigo Y vamos a hacer lo que no hacen los amigos Simón si se hace contigo princesa A ver si calmas mi dolor de cabeza Y no, yo no soy infiel Pero no me atrevo a perder oportunidades como esas Y como no querer con ella Si es tan bella Ella es tan bella Ella es tan mal Lo sé Perdóname mujer Pero no mentiré Tú ya no eres mi dueña Me habló por el Face Luego me pidió el nombre Tú ya la conocías Mami no te asombras Si no es que así seamos todos los hombres Pero quise conocer algo más que su nombre Terminé conociendo las estrellas y el cielo Porque me atrapó el olor de su pelo Sus ojos me mandaban directo pa'l suelo Y ella pasó cantón solo a darme consuelo No, 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 no No debió pasar No debió pasar No, 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 no No, 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 no